En pantalla, señores, vamos a ver lo que FECOE a través de una circular nos va a comentar. Es que, señores, se van a paro y contra el guerrillero criminal Gustavo Petro que nos ha dejado sin salud. Sí, la reforma a la salud que fue puesta en acción como prueba con los profesores, pues terminó colapsando. Fue un fracaso, se vino abajo, no sirvió para nada. A los pobres maestros les está tocando hacer largas colas como en Venezuela. Decía la propia Piedad Córdoba, si hay que hacer colas, las hacemos y con gusto. Si nos toca hacer colas, las hacemos y las hacemos con gusto, porque se trata precisamente de no dejar de orpedear el proceso del proyecto bolivariano. Pues ahí tienen todos los profesores, todos los de FECOE que salieron a marchar por Petro, que salieron, ojito, a hacerle campaña y que le donaron más de 500 millones de pesos a la campaña del guerrillero Gustavo Petro ahorita rasgándose las vestiduras y llorando lágrimas de sangre porque Petro los dejó sin salud. Pues ahorita convocan a un paro nacional. Háganme el favor, qué cosa más bella. Esto lo deberían colgar en el Museo del Lubre, algo así, ¿no? Fíjense. Distinguidos compañeros, un cordial saludo. El primero de mayo entró en vigencia el acuerdo 003 aprobado por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAC. El primero de abril del año en curso, mediante el cual se modificaron los lineamientos para la contratación de la prestación de los servicios de salud del Magisterio estipulados en la Ley 91 y los acuerdos del 9 del 2016-5 del 2022. La etapa de transición para su implementación a la fecha ha generado dificultades, incertidumbres, conflictos, tensiones en los territorios, disputas entre lo nuevo y el estatus quo, lo público y lo privado. Entre los antiguos prestadores y las nuevas entidades que ofertan el servicio, la fidu-previsora, que por ley asumió como articulador único, no asume con inmediata y suficiente capacidad resolutiva esta problemática. Por otra parte, se configura una ofensiva de algunos medios de comunicación y de sectores de la política tradicional, al direccionar acciones que obstaculizan la estabilización, la continuidad y la contiguidad del modelo. Considerando la complejidad de esta situación, convocamos a Junta Nacional de Carácter Extraordinaria para el día 29 de mayo del 2024, o sea, en dos días. ¡Ja, ja, ja! Exactamente ya les digo ¿cuándo? ¡El miércoles! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más bella! ¡Qué cosa más bella, no! A las 9 de la mañana y en un lugar por confirmar objetivos. 1. Valorar el estado actual de la prestación del derecho a la salud. Bueno, totalmente no sirve para nada la salud de los maestros. 2. Evaluar recibir informes presentados en la vocería del presidente de cada filial. Bueno, bla, 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 bla. 2. Señores, yo les digo a los de FECODE, a donde deberían ir a protestar sin duda alguna no es al FOMAC. ¡No! Es a la casa de Nariño. Allá es donde deben ir a protestar. A las sedes del pacto histórico. Allá es donde deben ir a protestar. Allá es donde deben ir a llorar. Es que ustedes están viviendo en carne propia la reforma a la salud del guerrichero. ¿Por qué andan llorando? Si es que ustedes lo promovieron. Si es que ustedes lo financiaron. Háganse cargo. ¿Por qué vienen ahorita con el rabo entre las patas? ¡Ay! Ahí tienen. ¿Por qué lloran? No lloren. Háganse en cargo. Háganse en cargo que ustedes tiran el pecado encima. Bien merecido lo tienen. Que los tengan haciendo colas. Me da pesar, ¿no? De los profesores a los que obligaron a votar por Petro, ¿no? Para preservar su trabajo. Me da pesar con ellos porque ellos no se merecen estar así. Los que sí se lo merecen son aquellos que sí votaron por Petro. Que estaban a favor del guerrillero. Que en las clases adoctrinan a los jóvenes. Ahí lo tienen. ¡Qué chupen! ¡Qué chupen! Fíjense. Dice así FECODE. El Comité Ejecutivo de FECODE de manera unánime junto a sus 34 filiales. Reitera su decidida defensa del derecho a la salud del Magisterio y sus familias. En ese orden de ideas exigimos a la FIDU Previsora la materialización inmediata del Acuerdo 003 de 2024. Votado en unanimidad por el Consejo Directivo del FOMAC. Reclamamos del gobierno que proceda a encauzar a esa entidad en el acatamiento efectivo para salvaguardar la vida y garantizar la atención en salud digna y oportuna a los afiliados al FOMAC. Y sus beneficiarios en cada lugar del territorio nacional. No más desinformación. Ni estigmatización. La administración de los recursos del modelo es función de la FIDU Previsora. Es falso en digar esta responsabilidad a FECODE. Ustedes son responsables porque ustedes votaron por Petro. Ahorita háganse cargo. No sé por qué andan llorando. Ahí lo tienen haciendo filas. Y demás. Ahí les muestro. Llegaron sus médicos. Miren, no sé por qué andan llorando si es que ya les llegó los médicos, los chamanes, los santeros. Ahí los tienen. Miren, en cámara, miren. Ahí los tienen. Mírenlo, mírenlos. Mírenlo. Ahí los tienen en pantalla. Ahí lo pueden ver. Vayasen a tratar con ellos. Vayan y saquen una cita con el cardiólogo con ellos. Sí, que le revisen el corazón, que ellos le revisen los pulmones, las arterias, que le revisen los riñones, que le revisen el problema del hígado graso. Ahí están. Yo no sé por qué andan llorando. Si es que la medicina ancestral está allí para salvarle de todas las enfermedades a los maestros que confían ciegamente en esta sabiduría ancestral. ¿Por qué andan llorando exigiendo un médico colombiano, un especialista de verdad? ¿Por qué están llorando? Mira, ahí tienen en pantalla al especialista que puede atender a todos los profesores que votaron por el guerrillero. No sé por qué están llorando. Mírenlos, mírenlos ahí haciendo fila. Mírenlos. ¿Cuántos de esos votaron por Petro? Me encantaría estar ahí para preguntarles, ¿no? Me encantaría. Me encantaría estar ahí para entrevistar. Oiga, se votó por Petro. Me encantaría estar ahí para todas las trabajadoras que están chateando. Ahí los tienen, ahí los tienen. Mire la reforma de la salud de Petro, vean. Así es, eso. Ese sería yo, ¿no? Ahí tienen, la reforma de la salud de Petro. Eso lo puso la gente. Los ignorantes que votaron por él. Ay, valiente este hombre que grabó. Valiente. Eso no es justo que una persona tenga que hacer una fila de estas para reclamar una droga si no se muere. Ajá. El efecto Petro. Votaron por eso. Creyeron en las palabras del guerrillero criminal. Ahí tienen, no sé por qué andan llorando. Deberían hacer fila, como lo decía Piaz Córdoba, con gusto. Si hay que hacer fila, la hacemos y con gusto, ¿no? Fueron las palabras de la guerrillera, alias Teodora de Bolívar, de Chus, quemó el video. Pilas. Piaz Córdoba, ¿no? Lo peor que ha tenido este país, ¿no? Fíjense, a ver, mire, aquí no tenemos. El diálogo es el mejor instrumento. El diálogo es la posibilidad de que aún en la diferencia podamos encontrar salidas a lo que ha sido una remedida por los recursos de Venezuela. Porque aquí no están preocupados por los derechos humanos. Mentiras. Aquí no están preocupados porque hay colas. En mi país no hay colas, decía la propia Piaz Córdoba, ¿no? Qué bueno que existe el internet y que podemos ver, ¿no? Miren, miren, miren. Ahí tienen las colas, las colas de Piaz Córdoba, ¿no? Del gobierno de Piaz Córdoba, de Gustavo Petro. Y nadie se fije en eso. Nadie está en eso. Pero cuando uno defiende la revolución, cuando uno está convencido de que realmente nuestra razón de ser en la vida, en la política, es servir. Si nos toca hacer colas, las hacemos y las hacemos con gusto. Porque se trata precisamente de no dejar torpedear el proceso del proyecto bolivariano. Que la hagan con gusto. Él les manda decir Teodora de Bolívar, ¿no? Cuando estaba viva. Miren. Dan supuestamente 250 fichos o 300. Y aquí hay más de 500 personas. Y la fila da la vuelta hasta atrás. Que sigan adoctrinando jóvenes. Que sigan adoctrinando niños. Ahí tienen. Chupen de su propia medicina. Chupen. Yo para las redes sociales. ¿Listo? Hágale, mi amor. A la belleza de Petro. Sigan votando por él, vea. ¿Cómo? A la belleza de Petro lo que nos tiene haciendo, vea. Eso. Tremendo video. Tremendo video. Y él pagando, Petro, pagando limpios de 3.400 millones para que lo iluminen. Ajá. Ya salió el video de Petro haciéndose limpiezas con brujos. 3.400 millones de pesos les pagó. Ajá. Los videos están en TikTok para que lo busquen. Este tipo es mi héroe. Un héroe. ¿Ah? Dan si... ¿El que grabó esto? 250 fichos y aquí van más de 500 personas por encimita. Ajá. Ya no alcanzaron, les digo. Ajá. Son sino 250 fichos y hasta donde... En la mitad iban como 300 y punta. Y seguimos contando. Y sigamos contando y sigan votando por Petro. Así es. Ajá. Ajá. Eso. Tremendo el señor. Tremendo. Aplaudo. Mire. Sigan votando por Petro. Esto es increíble. Esa es la reforma de Petro. Así es. Esa es la... No, esta es la reforma de Petro. La salud. Ah, mire. Másterla. Mire qué belleza. Ay, un héroe. Un héroe, el señor que grabó esto, ¿no? No sé quién grabó, pero realmente se merece... Se merece un aplauso, ¿no? Que publica esto es un tal ni cucea, pero no sé. No lo sé. Señores, les agradezco a todos los que han llegado hasta este momento del directo. Gracias por acompañarme. Únanse a mi comunidad de WhatsApp. Recuerden que si me quieren apoyar económicamente en pantalla podrán ver mi número. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, me permite seguir dando la batalla. No siendo más, señores, se cuidan y que Dios salve a Colombia. Hasta luego. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno, señores, ahora sí, no siendo más, se cuidan.